Docenas de grupos dijeron que boicotearían la sexta conferencia internacional del SIDA que se celebrará en San Francisco el próximo mes. Están molestos por la política de Estados Unidos de restricción a los viajes a las personas cuyas pruebas de HIV dieron positivas. El mes pasado el Departamento de Justicia alivió esta política, permitiendo visas de 10 días sin la necesidad de declarar el estado de infección si se asiste a la conferencia sobre el SIDA. Pero según los críticos, la política de los Estados Unidos sigue siendo ofensiva. Según Jeffrey Braff, está adoptando la misma posición de países como Sudáfrica